La otra es que está todo tapadito acá como con un vidrio por así decirlo Está súper reparado el viento Entonces esos días que están medio nubladitos o que hay mucho sol pero está ventoso ¿Se venís a dónde? A la pileta ¿Seguimos? Dale Y uno de los lugares que se armó este verano dentro del hotel Estirón de Montoya Es el Dotto Café Donde pueden venir a tomar unos licuados, a comer algo rico Les cuento que acá tienen bastante para entretenerte porque Pancho se encargó de armar un collage con fotos de hace años Y otra de las cosas muy divertidas es que los nombres de las modelos de alguna de las modelos están en las mesas Solaron Que como el nombre lo indica está sola y al lado no tiene ninguna acompañante Las modelos que estamos en la mesa somos un plato de comida Por ejemplo, soy una hamburguesa ¡Coto! ¡Soy la más barata del menú! ¿Qué me hiciste? Solaron llegó a donde está porque es la mujer más profesional que existe Quiere decir que es la más accesible Lo dijo ella antes que yo Dotto Café Estirón de Montoya acá en Santa del Este Pero no termina acá porque todavía nos queda bastante por recordar Y el gimnasio Vilas también se trasladó al hotel Estirón de Montoya Y acá está la movida Acá se junta la gente más linda del Estirón de Montoya Las chicas están jugando al metegol que es típico Di Solari, la goleadora, ¿no? Están muy concentradas, ya habla como futbolista y todo, ¿vieron? Eh, luego, ¿qué pasa? ¡Ah! Pancho, un clásico es que juega el truco con todo el mundo y a esas se armar... ¡Están bien equipadas! ¡No, mamales! ¡Siempre! Pero, este año, Dotto Vilas, en el Estirón de Montoya, tenemos la agencia Hola, mi nombre es José Guiraudíaz, estamos acá en el Estirón de Montoya, inauguración de la temporada 2003 Tenemos el Vilas, donde viven las chicas, las modelos Me encanta, súper veranievo, súper luminoso Enorme, opción eléctrica Un baño, un cuarto con cama doble Y este es el cuarto matrimonial Necesito mucho eso Bueno, gente, este fue el Hotel Estirón de Montoya Y yo qué les puedo decir Me voy a disfrutar lo que todos ustedes acaban de ver Chau Chau Chau